Oigan, ¿será que la relación de amor perfecta inicia con romanticismo y nunca pierde esa facultad de encantar, de enamorar, de seducir a la pareja? ¿Sabía usted que existen cinco etapas en el amor? Ah, caray. ¿En cuál momento está usted? ¿En cuál momento de esa relación? Para hablarnos de este tema, nos acompaña la polémica y debatadora Jennifer Nacif. Así como los borrachos tienen etapas, el amor tiene cinco etapas. ¿Bonitas todas? Entonces, pues interesante, hay de todo. ¿No es como que la última vaya de bajada, así como ya para terminar? Ahorita ya verán. Ahorita van a ver la primera, ya saben, la más bonita de todas las etapas. El romance. El romance donde la pareja no puede tener un error. Todo se lo ves bien, lo malo lo ves bonito, lo feo lo ves hermoso, y estás enamorada y permites hasta lo que no debes de permitir, porque estás enamorada. Unos bajan de peso, otros suben, ¿no? Y estás ciego, ¿no? ¿Está bien en esta etapa? Sí. O sea, mucha gente te dice, oye, está bien fea tu vieja. Ay, no, está guapísima. Oye, te trata muy mal. Ay, no, es encantadora. Oye, es una gritona. Eso, no, es lo máximo. Ya cuando dicen, es buena onda. No, ya no tienen ni una, ¿no? Ni una de las anteriores. Sí, sale, va. Es buena onda, es buena persona. Tiene bonita letra. Y si nunca te pasa eso, Jenny, o sea, si siempre le ves los defectos, puedes estar en el amor. Es lo que enamoraste. Hablando de eso, de las etapas, habrá personas que se salten algunas, habrá personas que las tengan en desorden, ¿eh? Se vale, pero en general este es el orden y generalmente tenemos esa primera etapa, que es la del romance o el amor ciego, ¿no? Segunda etapa. Etapa número dos, la realidad. Ah, cuando ya aterrice el avión y dejaste de volar. Cuando ya te das cuenta que sí, efectivamente no está tan guapa, no es tan linda. Te digo que eso pasa tres minutos después. Exacto. Ya baja la química, o sea, ese enamoramiento ciego que te produce la química de estar enamorados, baja y de repente empiezas a descubrir los errores, lo que te parecía romántico, ya no lo ves tan padre. Entonces, empiezan a caerte los veintes de quienes en realidad. Como cuando te baja la borrachera y dices, ay, no la vi así cuando la vi, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Oye, pero dice mi psicoanalista que ese es el justo momento en el que tienes que meter freno de mano y enamorarte de los defectos de la otra persona, porque entonces la historia del amor tiene futuro y lo vas a lograr. O salir por patas. Si esa etapa no llega... O salir, va a ver. O salir. Bueno, digamos que en la segunda etapa ya no estás bajo el efecto de la droga del amor. En el primero, como estás endrogado de amor, todo lo ves perfecto. En la segunda etapa esa droga ya no existe y ves las cosas más claras. Número, ni marco, ya las ves más claras. Quiero ver cuál es la tres porque estoy muy preocupada. O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿A dónde vamos? Etapa número tres. Ok. A ver. Luchas de poder. ¿A qué vamos? Entonces, ya pasó el romance. A ver quién va a dominar. Exacto. ¿Quién es más bonito? ¿Quién manda en dónde? ¿Quién controla en esta otra área? Y empiezan a ver quién va a decir qué en qué momento. Entonces empiezan las luchas de poder y puede haber mucho conflicto o pueden negociar. Simplemente se acomodan. Las luchas de poder, sí. ¿No puedes no llegar a esa etapa? Lo que pasa es que puede tardar más. Ojo. ¿Pueden tardar más las luchas de poder si el otro sigue enamorado o la otra sigue enamorada? Hasta que pierde. Pero deja que ganes todo. Entonces, ojo. La etapa uno puede durar un año, dos años. ¿Cuánto? No meses. ¿Cuánto es la etapa que más dura? ¿Cuál de las cinco? ¿Cuál será? Hay personas que se casan y se quedan en la tercera, en las luchas de poder durante 20 años de matrimonio o para siempre o hasta el divorcio? Y es donde te das cuenta que no hay un interés común, ¿no? En común, cuando cada quien quiere ir por su lado. Aún así. Pues más que interés común, más bien nadie quiere ceder. Cuando nadie está dispuesto a ceder y todos quieren ganar. Es cuando uno decide convertirse en mandilón. ¿Para qué pelear? Pues lo que pasa es que, o sea, ¿para qué? Si de todos modos sabes que te la van a aplicar, es mejor hacer una cosa bonita, consensual y decir, sí, mi amor. Mandiloneas, ¿verdad? Pero también tiene que ver con la personalidad, ¿no? De cada persona. Claro. O sea, de cada quien, sí. Sí, Mona. Exacto. Número cuatro. A ver. Etapa número cuatro. Esta, de todas las etapas, es la más peligrosa. ¿No es clave? Es peligrosa. Más que clave, es peligrosa. Peligrosa. A ver, a ver, ¿y es? Peligrosa. Porque aquí, eso sí evoluciona, ¿sí? Porque te digo, hay personas que se quedan en la etapa tres con las luchas de poder, peleándose, peleándose, peleándose y conflicto. Exacto. Ok. Pero si evolucionan a la etapa cuatro, es donde empiezan las negociaciones. Entonces aquí, o realmente te arreglas y buscas cosas en común y fines en común y mejoras la relación, o de plano llega un punto y dices, yo ya estoy hasta el gorro, ya no puedo más y esto se acabó. Ah, es como en la pirinola. Toma una, todos ponen. Toma dos y ya te la vas llevando para que tomas todo y así, ¿no? O todo nada. Si no negocias, ¿cómo le haces? O sea, tienes que ganar y perder. Pero también puede ser sano, ¿no? Si ya te diste cuenta que de plano no es para ti, que de plano están todo el tiempo peleando a ver quién, quién. Pues de aquí no soy, mejor no. Dejo el espacio libre para que llegue la persona que sí es. Definitivamente sí, o la otra también. Generalmente cuando hay tanta lucha de poder es una cuestión también de que ambas personas son demasiado competitivas, ninguno está dispuesto a ceder. A veces es igual lo que necesitan es como comunicarse mejor. Entonces no necesariamente es falta de amor. Tú puedes estar en lucha de poder todavía con cariño y amor a esa otra persona, pero con pésima comunicación. Te amo, pero me caes pésimo. Te amo, pero yo no voy a ceder y yo quiero ganar. Para mí mismo es importante ganar que ser feliz, desgraciadamente, ¿no? Que son estilos. Uy, no, eso está muy terrible. Eso está mal. O sea, obvio, sola. O sea, enamorada, pero sola. ¿Qué dices? Abres el clóset y sola. Te amo, pero yo tengo la razón siempre. Eso sería terrible, ¿no? O sea, te están mandando, te están mandando literalmente a freír espárragos, pero con mucho cariño. No, no, hay que escoger, yo creo, hay que escoger las peleas que uno quiere pelear. Te acordísimas, muchas veces. Y puedes perder algunas batallas, pero no pierdas la guerra tampoco. Uy, yo como digo, una cosa y otra. Tengo, no tengo razón. Ahí está el detalle, chata. Muy bueno. Yo creo que todos debemos tomarnos de la mano y hacer una cadena de oración para jazz. Y decir, sí se puede, sí se puede. Vamos ya. Vamos a cuatro. A ver. No, no, yo soy la una. La eterna enamorada del amor. Qué bonito. No, pero ¿para qué rígues la cuatro? Entonces, si rígues la cuatro, llegas a la cinco. ¿Y la cinco? ¿Y la cinco? Yo le voy a la cinco. Yo no quiero pelear. ¿Cuál sería? Y la cinco, que es la última etapa, es la etapa del amor real. ¿Cómo es el nombre? La del amor real. Ánimo. Etapa cinco. El amor. El amor. No me gusta. En la unión, en la unión real, ¿qué sucede? Primero ya te enamoraste, lo veías perfecto, o la veías perfecto. De ahí ya veías su realidad, defectos, demás. Empezaron las luchas de poder, de quién va a dominar, quién va a controlar qué. De ahí ya empezaron a negociar para ceder. Bueno, aquí te toca a ti, aquí me toca a mí. Y en esta última etapa, que es la unión real, ya hay un acuerdo. O sea, ya sé que tienes defectos, así como también te amo. Te aprendí a respetar, a admirar. Los dos aprendimos a ceder, a compartir. Y hay una relación realmente con las cosas importantes de la vida. Yo te tendría que preguntar, tiempo estimado, colega, tiempo estimado. Porque, o sea, si vas a llegar al amor real en seis años, yo zafo, ¿eh? Sí puede, de plano. No, pero si tú vas a caer en el enamoramiento. En el punto uno y a los cuatro meses, entonces cambian el equipo, vámonos. Yo nada más con que me salte el tres, ya todo está bien. Cállate que el estimado de tiempos varía enormemente dependiendo de la pareja. Ahora, depende de uno si puedes tú controlar más esos tiempos. En las luchas de poder, en vez de que sea el resto de tu matrimonio, pues puede durar seis meses. ¿Qué pasa si estás empezando? Entras en la etapa de todo, sí. ¿Qué pasa si estás empezando y tienes un carácter muy fuerte y sabes que no eres de los que ceden? Y tú, Galán, también. Dices, no, mejor ya. O sea, ahorita nos la ahorramos o qué. Tú sí. Es que todo va a depender, o sea, muy aparte si tienes carácter fuerte, ¿qué tanto están dispuestos a negociar? Porque igual y tú tienes un carácter, digo, por ejemplo, ¿no? Nosotros somos de carácter muy decidido, ¿no? Yo diría, michas. Pero negociamos las, obviamente, no somos parejas. Se está poniendo buena la terapia. Lo que no es, pero no se puede. Era de grupos que hizo individual. Espero que no las estén viendo. Yo estaba feliz viéndolas hasta que de repente dije, ¡ay! ¡Qué de la teleprendida! Pero se puede negociar, se puede aprender a negociar. Pero me gusta la etapa uno y la etapa cinco. Estoy contigo. ¿Verdad? De la uno a la cinco está bien. De la cinco está bien. Pero tienes que pasar por las anteriores. No quiero. No. Aunque no quieras. Yo tampoco, no. Ya, sí. Pero es que no puedes no llegar, ¿no? O sea, esa no te la brincas. Yo creo que más bien está la inteligencia con la que puedas negociar. Y si el amor es real, pues vas a pasar las cinco bien librado, ¿no? Y además creces. Con un aprendizaje. En las otras etapas es donde más conoces a tu pareja, más creces. Y cuando alguien cede, dices, ¡ay, qué padre! Él se dio, ahora me toca a mí. ¡Qué bonito! ¡Qué crecimiento de pareja! No quiero detener esta bonita tertulia, pero se nos acabó el tiempo, gracias. ¡No! Foto, 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 ¿qué? Foto, foto en recuerdo del amor. Tocan cara de enamoramiento, tapa 3. Hola, 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 una y media en Comunidad Excelsior TV, Canal 127. Gracias, Gini, por la sembrera. Hasta mañana a las nueve. Cara de enamoramiento, tapa 3. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!